De esta manera, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, busca el respaldo de los evangélicos. No es la primera vez que el mandatario pretende dar la imagen de un presidente cristiano. Lo hizo en un gran acto en diciembre al que acudieron, según Maduro, más de 1.700 pastores. Maduro, ateo a los 18, parece un político cristiano a los 57 años. Estructuras verticales que nos aglutinan a todos. Y cuando alguien pretende hablar en nombre de todos los evangélicos, pues sencillamente está engañando. El respaldo evangélico es muy codiciado y coincide con que este año habrá elecciones a la Asamblea Nacional. Unos comicios envueltos en una polémica tras las últimas presidenciales, rechazadas por la comunidad internacional y consideradas por la oposición como ilegítimas.